Hola afición de Pumas, soy Ariaski, para la de Pumas yo soy MX y esto es todo lo que tienes que saber sobre la participación de nuestros Pumas. Como bien sabemos, la League Cup está por empezar y nuestros audiosules debutarán este viernes 26 de julio en punto de las 6 de la tarde contra el equipo del Austin FC. Pero si tú dices, no conozco este estadio, pues quédate conmigo que te voy a dar un pequeño recorrido. El Q2 Stadium, originalmente Austin FC Stadium, es un estadio de fútbol en la sección Norburnet de la ciudad de Austin, Texas. El estadio tuvo su primer partido internacional el 16 de junio del 2021. Como dato curioso, el equipo nacional femenino de Estados Unidos se enfrentó al seleccionado femenino de Nigeria en un amistoso internacional. Se construyó en el 2019 y se terminó para el 2021. Logra albergar a 20.738 espectadores. Aquí se jugó la Copa de Oro de la CONCACAF en el 2021 en semifinales y también tuvo dos ODS en Copa América 2024. Dime, ¿qué te pareció este estadio? ¿Te gustaría visitarlo en alguna ocasión o ya lo has visitado? Déjalo aquí en los comentarios. Tampoco olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales de Pumas Yo Soy MX. Y sobre todo, no olvides ver el color de Pumas Femenil, ya que el equipo hizo su primer viaje de visita contra el Toluca en donde se ganó. También puedes seguirme a mí en mi Instagram personal, Arieski. También sigan el Minuto el Minuto del Partido en la página de Facebook. Y por supuesto, conéctense a Like. Queremos conocerlos y saber qué opinan sobre el Club Universidad Nacional. Cuídense mucho y hasta luego.